que se ha realizado y por supuesto que se viene continuando en el marco de esta semana de la inclusión social que va desde el 27 al 31 de octubre. Vamos a escuchar las palabras de la señora. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las autoridades políticas que están aquí presentes, a los representantes de organismos extranjeros, al público en general, a los amigos de la prensa. Hoy día estamos celebrando el tercer aniversario de la creación de una nueva política en el Perú. Cuando llegamos al gobierno teníamos lo que tradicionalmente se llamaba la política del chorreo. Primero había que llenar los bolsillos, las arcas del Estado para recién distribuir. Y esa era la política tradicional en la cual muchas agrupaciones políticas hemos salido a las calles a enfrentar políticamente esta forma de concebir el Perú. El Perú, al igual que América Latina, no es la región más pobre, pero sí es la más desigual. Y esto viene de una mala estructuración de un Estado. Un Estado, un Estado, como se puede ver, y siempre lo digo, en la Plaza de Armas, un Estado centralista donde está la iglesia, el Palacio de Gobierno, el municipio, y detrás de, al frente del Palacio de Gobierno estaba la Oficina Recaudadora de Impuestos, y en el, en la actual pileta que tenemos, o fuente de agua que tenemos en la Plaza de Armas, estaba el cadalso donde ejecutaban a los que se levantaban contra este orden centralista. Y así se construyó el Perú. Un Perú en el cual, cuando Paola nos está hablando de las cifras, da la impresión que estuviéramos hablando de otra realidad, que estuviéramos hablando de la intervención del Perú en el marco de Naciones Unidas para otro país en el cual tenemos adultos mayores que viven en la indigencia, tenemos comunidades nativas que no tienen ni siquiera un servicio de salud adecuado, o no tienen conectividad, y estamos nosotros yendo a hacer una acción humanitaria. Bueno, es nuestro país, estamos hablando de nuestro país, así que pisemos tierra. Y en nuestro país, bajo esa idea del chorreo, de que primero hay que crecer para después incluir, es que hemos seguido profundizando las brechas de la desigualdad. Porque nunca terminaremos de poner la medida de cuánto es lo que tenemos que crecer para recién distribuir. Nunca, o siempre habrán los tecnócratas que nos dirán, todavía no distribuyas, todavía hay que acumular más riqueza. Pero hay que entender de que el Perú no se puede gobernar solamente en los datos técnicos, porque el Perú late, el Perú es un país con una mega diverso y con treinta millones de habitantes que todos los días tienen que comer, que todos los días tienen que hacer algo. Ese es el Perú que hemos heredado, no es un Perú de tecnócratas, es un Perú de realidades. Y es en ese concepto el que nosotros insurgimos en la política con una nueva idea, de resolver el problema de la desigualdad, que es más profundo y más grave que la pobreza. Porque la pobreza nos puede llevar a cometer un delito, por desesperación, como dije una vez, a romper el cristal de una panería, a sacar un pan como Jean Valjean en los miserables, por pobreza. Pero la desigualdad lleva al resentimiento. Lleva a pensar por qué mi hijo que nace en la selva o nace en la punta del cerro no tiene las mismas oportunidades que el hijo de esa señora que nace en la costa del país, que nace en Lima. Entonces, el problema es la desigualdad. Y hemos tratado, los gobiernos tradicionales han tratado de abordar el tema de la desigualdad normalmente con las Fuerzas Armadas, que son las que incursionan en todo el territorio nacional y llevan algo de desarrollo, y llevan algo de bienestar a las comunidades del interior del país. Yo he sido soldado y he recorrido prácticamente todo el país antes de ser político. Y he podido mirar, y he podido más que mirar, vivir y no de pasadita como turista, sino vivir, convivir en comunidades nativas. Por eso es que mi visión del país es de incluir para crecer. El crecimiento es importante, es importante, es fundamental, es fundamental. Pero si no distribuimos, pues pasarán nuevas décadas y el Perú se profundizará, ahondará su desigualdad y nos desconoceremos. Como puede suceder hoy día cuando visitamos Montetón y Pampaenza, Comainas y tantas otras comunidades que se encuentran en el interior del país. Y le podemos poner el nombre de comunidades no contactadas o podemos enmarcar geográficamente ese territorio y decir, no toquemos ese territorio. Pero, ojo, ahí vive gente que está en la extrema pobreza. Entonces, moralmente no es aceptable. Moralmente no es aceptable hablar de un país moderno que viene arrastrando retrasos culturales, retrasos económicos, millones de peruanos y peruanas que también merecen gozar del siglo XXI de la modernidad. Es por esto que decidimos, hace tres años, un 20 de abril, constituir y crear el Ministerio del Desarrollo y la Inclusión Social. Con la tarea de equilibrar la visión del Estado. Tenemos una política económica estable, tenemos una política económica que de alguna manera genera consenso político. Lo que nos falta construir es la política social. No solamente programas sociales, sino una política social que también genere consensos. Todos estos esfuerzos de tres años de creación de nuevos programas pero que tienen un sentido que son parte de la política social ya se lo hemos entregado al pueblo. Por lo tanto, veo muy difícil que algún gobierno que venga próximamente pueda desactivar alguno de estos programas sociales. Porque ya son del pueblo. Y eso lo vamos a defender. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno no había pensión sesenta y cinco. Hoy día hay pensión sesenta y cinco. Donde tenemos más de cuatrocientos veinte mil adultos mayores de sesenta y cinco años que tienen una pensión no contributiva. Algún tecnócrata puede decir bueno, eso es contra las leyes de la economía. Puede ser. Pero no es contra el sentido común. Así también, cuando llegamos al gobierno no había un sistema nacional de becas. había aproximadamente trescientos becarios y la mayor parte de becas entregadas por embajadas. Hoy día tenemos más de treinta mil. Hemos tenido que crear un sistema nacional de becas que se incluye dentro de los ejes que ha de los que nos ha explicado con mucha generosidad y la mayor parte de la economía. y la mayor parte de la economía. Pero eso es parte de una política. El Fondo Nacional de Inclusión Económica, FONIE, que tiene intervención directa en las zonas del Alto Guayaga, en el Braen y en zonas de frontera. Eso es inclusión social. Eso no había antes. Es decir, no le estamos dejando a la Fuerza Armada solamente la política de inclusión social. La está asumiendo el Estado. Hace días, me parece, Paola, la semana pasada, creo que hemos estado en Santa María de Nieva. Yo no sé si conocen Santa María de Nieva. Pero en Santa María de Nieva lo que hemos hecho es reunir a los APUS de las diferentes comunidades nativas de las zonas del Condor Canqui, esta provincia tan hermosa de la región de Amazonas, donde a través de una norma legal hemos podido ampliar el programa Jalihuarma, que hoy día atiende a 1.6 millones de niños y niñas a nivel nacional en colegios públicos y los estamos incluyendo al nivel secundario. Porque en esas comunidades el colegio público, la primaria, está al costadito de la secundaria. Y veíamos cuando íbamos que mientras que los de primaria les llegaba su Jalihuarma, su comidita, a los de secundaria no, tenían que mirar nomás y ellos tenían que tener sus ollas y ellos mismos preparar su comida. Entonces, esas cosas afectan nuestra condición de seres humanos. Por lo tanto, más allá de lo que dirían los tecnócratas, este sentido común, esto es realidad y hay que hacerlo. Así de sencillo. Por eso es que hoy día, pensando un poco en lo que hablaba Paola, creo que América Latina ha perdido el tiempo, mucho tiempo hemos perdido ideologizando entre izquierda y derecha qué cosas hacen los de derecha, qué cosas hacen los de izquierda, tratando de caracterizar. nosotros no vamos a entrar por ahí, nosotros vamos a entrar a mirar hacia los de abajo, que son los que realmente necesitan que les resolvamos con mayor urgencia sus problemas, porque su voz no llega a Lima. Acá llega la voz de los gremios empresariales, llega la voz de los que tienen alcotas de poder, pero de los descamisados, de la gente que no tiene nada prácticamente, de ellos no llega a su voz. Es por eso, como no llega a su voz, que tenemos que ir allá. Y es parte de la política de inclusión social recorrer el país, viajar, y viajar con los ministros, que en gran medida esto ayuda a despertar la sensibilidad de cada uno de ellos. Para que sepan que lo que están haciendo es importante, que vale la pena, que estas obras de infraestructura que estamos haciendo en el interior del país, esas carreteras con las cuales penetramos el braen, aún en contra de aquellos remanentes terroristas y del narcotráfico que no quieren desarrollar en el braen, seguimos entrando allí. Y también a nuestros comunidades en la costa, estos pueblos pequeños de la costa con sus caletas artesanales, para que puedan tener una inclusión social y una inclusión económica. y también en la sierra con programas como Miguel Riego, en los cuales estamos dando un mensaje. Somos campeones de agroexportación y hemos hecho agroexportación costera a través de obras monumentales de ingeniería, perforando túneles de 20 kilómetros de longitud para trasvasar agua del Atlántico al Pacífico y crear un manto verde en nuestros desiertos costeros. Pero ¿qué hay de las zonas altoandinas? Las zonas altoandinas donde se produce la microagricultura o la pequeña agricultura. Ellos también necesitan de agua. Más aún con el cambio climático que está modificando el calendario agrario, necesitamos darle también a ellos oportunidades de inclusión social y inclusión económica. Por eso estamos invirtiendo más de mil millones de soles en lo que es represamiento de agua en las zonas altoandinas para darle riego permanente y mejorar la accesibilidad al agua potable, al saneamiento que también tienen derecho. Y también necesitamos mejorar la infraestructura educativa. Por eso le he pedido a Jaime, nuestra ministra de Educación, que está bien la filosofía pero también la obra. Así que necesitamos más escuelas que mejoren las escuelas, que le pongan internet a las escuelas y creo que ya se está poniendo las pilas, entonces hoy día vemos cómo educación va mejorando su ejecución presupuestal, no solamente en la creación de nuevos conceptos, sino también en la creación de obras que la gente necesita tener donde sentarse para estudiar. Y también seguimos avanzando en el tema de la salud porque los dos pilares fundamentales de una sociedad es la educación y la salud. Así que con Midori también estamos trabajando lo que son la creación de una red de hospitales estratégicos porque al principio nos reclamaban los alcaldes, señor presidente, queremos un hospital 3.2, 2.5 y uno le pregunté ¿y qué es un 3.2? No sé, pero denme un 3.2 me decía, ¿no? Entonces, bueno, le dije a Midori, mira, vamos a destecnificar el concepto de hospitales y vamos a hablar de hospitales estratégicos para todos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo. Así que estamos trabajando con Midori, esta red de hospitales y así también estamos trabajando como es una política social, no son programas sociales, tenemos la intervención multisectorial y en esa intervención multisectorial hemos ampliado la cobertura del CIS, incluyendo a los niños y niñas de los colegios públicos y además de eso también lo que hacemos es el programa Aprende Mejor donde el año escolar ahora se inicia con un un examen médico donde lo pesamos al niño lo medimos le medimos la vista etcétera de esa manera podemos lograr armar una una hoja de vida o un expediente médico una historia médica de cada escolar porque pasan cosas de que a veces un niño tiene dificultad de de comprensión de lectura y creemos de repente que tiene algún problema cuando en realidad el problema se circunscribió que no le no tiene buena vista y necesita un lentes unos anteojos y con eso va a leer perfectamente todas esas cosas son fundamentales para nuestra niñez es por esto que creo de que este es un gran paso si de algo más allá de las obras de infraestructura la línea dos talara el gasoducto la longitudinal de la sierra el aeropuerto chinchero del cusco la ampliación de la banda ancha de fibra óptica de internet más allá de de todas estas mega obras si algo debe debe perdurar en todo esto es la política social donde tengamos al estado que ya no se tire para atrás para caminar hacia la sierra que no le es oroche que pase los andes que vea que domine todo el territorio nacional que esté presente en la en los sitios más recónditos del país la política social eso es lo que debe perdurar por esto que yo les agradezco a todos los que están acá y les digo vamos a seguir avanzando hoy día les cuento por ejemplo en la tarde tengo el reconocimiento que voy a hacer a al programa beca dieciocho porque es el primer el primer programa social en américa latina que tiene el ISO nueve mil porque se está haciendo bien y porque la política que hemos desarrollado nosotros es una política de no partidarizar los programas sociales sino poner a la gente que realmente conoce programas sociales y que tiene corazón que tiene sensibilidad para asumir un programa social para asumirlo de corazón y de esa manera llegar a la gente más pobre es todo un aprendizaje hoy día uno de los programas potentes es Jali Warman pero se acuerdan toda la la curva de aprendizaje de Jali Warman algunos con razón y otros también sin razón porque chocamos con intereses económicos duros de grandes conglomerados económicos que ya estaban amarrados con el PRONA y que cambiarles a un modelo más puntual de llegar a comunidades era probablemente quitarles la mamadera que tenían durante décadas si hemos chocado pero ahora salimos adelante porque ese programa ya se lo entregamos al pueblo y también hemos aprendido con los cunamás donde ya tenemos más de ciento veinte mil niños beneficiados pero si tuviéramos más colaboración de los alcaldes que nos den el terreno saneado podríamos crecer exponencialmente con los cunamás los cunamás eran esos guaguasis populares que se juntaban las las madres en las comunidades para cuidar a los hijos para alimentar a los hijos este es algo más más elaborado mejor diseñado y que es un programa como le decía Paola que también se puede incluir aquí a nuestra clase emergente esta clase media creciente en los cunamás como en otros países donde una madre que trabaja donde pone a su hijo ese es el problema día a día así que este es un programa potente también para seguir expandiéndolo el MIRIS el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social se convierte por tanto en la expresión de la política social del gobierno y del Estado para esto como lo viene haciendo se viene articulando un conjunto de de acuerdos con diferentes con todos los gobiernos regionales hoy día vamos a suscribir este acuerdo contra la desnutrición con seis gobiernos regionales ya tenemos catorce me parece dieciséis con los seis tenemos veintidós todavía nos faltan unos cuantos que por favor les pediría a esos gobiernos regionales que se pongan las pilas ya terminó la campaña que vengan a firmar su su fe con el gobierno central para poder trabajar juntos ¿no? entonces de esta manera queremos trabajar la política social con los gobiernos regionales y también con los gobiernos municipales porque esta política tiene que seguir irradiando en todo en todo el país este es un gran legado un gran legado para el país para las siguientes generaciones porque no es solamente la construcción de un puente es fortalecer la autoestima de nuestros ciudadanos todos como digo siempre nadie nadie que haya llegado a una meta se ha hecho solo siempre ha necesitado del apoyo de alguien y creo que hay millones de jóvenes chicos chicas del interior del país que tienen también el derecho y estoy seguro que tienen metas y tienen sueños pero lo que necesitan es el apoyo de alguien y en este caso sus padres por situación de pobreza no le pueden dar ese apoyo entonces ¿quién le va a dar el apoyo? tenemos que ser nosotros tenemos que ser los gobiernos que para eso nos eligen entonces es en ese sentido que la política social lo que busca es darles ese apoyo sea en la etapa de acompañamiento en la primera infancia en la etapa de la del colegio en la etapa de después decidir qué van a hacer y en su trabajo y después también cuando llegan cansados a la adultez siempre debe estar acompañado del estado es por esto que la política social que hemos creado tiene una visión del ciclo biológico de la persona pero sobre todo de la familia sobre todo de la familia acompañamos a cada uno pero queremos enfocar la familia porque eso es fundamental defender la familia peruana donde esté y es por esto que cada uno de los sectores de los ministerios tienen tienen que tener una parte social increíble hasta el ministerio economía y finanzas se ponen las pilas también en lo social porque es parte de la política de estado así que en ese sentido yo quiero señalar de que este es el tercer año de creación de esta política social y vendrán más años y las metas las vamos a ir cosechando poco a poco pero estoy seguro que todos los que nos ponemos esta chapita de inclusión social nos vamos a sentir con la conciencia tranquila de que estamos haciendo algo real algo real por la gente que más necesita en el país el interior del país los que normalmente no estuvieron en la visión del estado centralista burocrático gordo que no subía a los andes que no se iba a la selva ahí estaremos nosotros nosotros sí vamos sí vamos porque tenemos que estar con ellos cada día que pasa sin que no tengan estado se crean economías informales economías ilegales que tenemos que combatirlas y es por esto que nosotros hoy día lanzamos nuevamente con con mayores metas metas más ambiciosas esta esta política de desarrollo y de inclusión social y por lo tanto quiero decirles a todos ustedes que este gobierno va a seguir avanzando en profundizar esta política social con el apoyo de los gobiernos regionales de los municipios que se estrenan todos a partir del primero de enero y con las organizaciones sociales con la comunidad internacional que quiera ponerse también la camiseta junto con nosotros a seguir trabajando para sacar adelante a todo el Perú solos se pueden avanzar rápido pero si vamos juntos vamos a avanzar más lejos muchas gracias bien han sido las palabras del presidente de la república Ollanta Humala quien de esa manera inaugura la tercera semana de la inclusión social en nuestro país del 27 al 31 de octubre la ceremonia de inauguración ha concluido dando inicio a las actividades propias de la tercera semana de la inclusión social referida a los ejes número uno y número dos de nutrición infantil y desarrollo infantil temprano invitamos al presidente de la república Ollanta Humala Tazo a la primera dama de la nación Nadine Heredia y a la ministra de desarrollo e inclusión social la señora Paola Bustamante a recorrer la ruta de servicios para el desarrollo infantil temprano en el patio de las artes Bien, se ha invitado entonces al presidente de la república que hace esposa la primera dama de la nación para lo que será la ruta del desarrollo infantil temprano una feria didáctica de servicios antes se va a proceder a una foto oficial con los ministros de estado que han llegado también para esta ceremonia encabezados por la presidenta del consejo de ministros Ana Jara Velásquez y los integrantes del gabinete que también tienen que ver con este tema de la inclusión social cada uno de acuerdo al sector al que pertenece el objetivo por cierto de esta semana es el de mostrar los avances resultados y desafíos de la estrategia incluir para crecer un instrumento vinculante que pone énfasis en la articulación intersectorial e intergubernamental para el logro de resultados en el cierre de brechas existentes entre la población más pobre y vulnerable y el resto del país como lo ha mencionado la ministra de desarrollo e inclusión social Paola Bustamante incluir para crecer aborda cinco ejes estratégicos que buscan resultados concretos bajo la lógica del ciclo de vida de una persona desde su nacimiento hasta su etapa de adulto mayor y teniendo al lugar como centro la primera estrategia es la de nutrición infantil de cero a tres años de edad el segundo eje es el desarrollo infantil temprano que va desde los cero a cinco años y que busca además incrementar los niveles de desarrollo físico cognitivo motor emocional y social de la primera infancia para lo cual el ministerio de desarrollo e inclusión social contribuye a través de programas como CUNAMAS JALIWARMA y JUNTOS el eje número tres es el de desarrollo integral de la niñez y la adolescencia de seis a diecisiete años en este eje la finalidad es incrementar las competencias para el desarrollo personal educativo y ocupacional de las niñas niños y adolescentes de acuerdo a su edad se van a colocar entonces los ministros de estado bajo el arco que se ha instalado aquí para la foto oficial recordemos que esta la estrategia incluir para crecer congrega a las funciones y a las labores que deben cumplir los sectores involucrados y son los ministros de estado lo que representan justamente a sus sectores el eje número cuatro para concluir con estos cinco ejes desde la inclusión económica de los dieciocho a sesenta y cuatro años en esta estrategia se busca incrementar el ingreso autónomo de los hogares para lo cual el Mides contribuye a través del proyecto Jaco Buñay de Foncodes el último eje es el quinto y se refiere a la protección del adulto mayor de sesenta y cinco años a más cuyo objetivo es incrementar su bienestar y protección a través de intervenciones que promuevan su seguridad económica y acceso a servicios a propósito del presidente de la república Ollantumala la primera dama de la nación entonces se colocan bajo este arco donde se puede apreciar además el programa de actividades que se va a cumplir durante esta semana de la inclusión social acompañados por cierto de los ministros de estado del gabinete presente el día de hoy en esta semana de la inclusión social el saludo por parte de las autoridades en el marco de esta ceremonia que comienza de esta manera como se ha mencionado la semana de la inclusión social se realiza anualmente desde la creación del MIRIS en el año dos mil once y constituye un espacio de reflexión y debate sobre experiencias de diversos países en su lucha contra la pobreza durante estos días van a llegar por cierto expositores de países como Chile de Argentina y de Brasil que tienen que ver con el tema de desarrollo infantil temprano también los ministros van a hacer conferencias magistrales mesas de experiencias para enriquecer toda la semana de la inclusión social se han instalado unos módulos de atención con el tema de la inclusión social donde la familia puede requerir o recurrir a la información exacta desde el nacimiento del niño las actividades académicas se van a realizar en las instalaciones del museo de la nación y las conferencias magistrales también se van a transmitir en todas las regiones del país a partir de ellas se van a efectuar mesas de trabajo y debate con participación de funcionarios de los gobiernos regionales expertos locales y de diversos sectores a propósito el jefe de estado mencionaba que siete gobiernos regionales van a firmar en las próximas horas un compromiso para establecer los temas de inclusión social que se requieren como la combatir la desnutrición crónica infantil entre otros un trabajo descentralizado es el que se va a desarrollar durante estos días de la semana de la inclusión social en lima se van a efectuar ferias didácticas sobre servicios de atención prenatal y parto identidad salud del niño vivienda rural cuidado y aprendizaje precisamente son en estos módulos donde se va a poder obtener la información necesaria para el cuidado para el desarrollo para el bienestar del niño desde que nace y llega a la edad en que puede sustentarse económicamente cabe recordar que el MIDIS es un organismo del poder ejecutivo cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida de la población en situación de vulnerabilidad y pobreza promover además el ejercicio de sus derechos el acceso a oportunidades y al desarrollo de sus propias capacidades el ministro de educación muy cerca al presidente de la república la ministra de salud Midori de Javis también dos sectores importantes en el marco de esta estrategia de incluir para crecer mencionaba el presidente de la república durante su alocución que bajo la idea del chorreo no se puede avanzar es más señalaba él que se profundizan las brechas de desigualdad hay que entender que en el Perú no se puede gobernar con datos técnicos mencionaba en ese sentido el jefe de estado es por ello que desde que asumió el gobierno se ha implementado esta estrategia de primero incluir para luego crecer programas sociales que han nacido con el ministerio de desarrollo e inclusión social como pensión sesenta y cinco el programa Juntos Jalí Warma entre otros se han ido consolidando con el pasar de los años y con el compromiso del gobierno de seguir apoyando a la familia peruana y de crear un bienestar para los próximos años a propósito de programas sociales ya casi al final de su alocución el presidente hizo mención al programa beca dieciocho que ahora cuenta con el ISO nueve mil destacaba el mandatario que es el primer programa social en América Latina que tiene esta distinción es así entonces cómo comienza la semana de la inclusión social un espacio de encuentro e intercambio entre los distintos actores vinculados a los cinco ejes antes mencionados con el fin de compartir experiencias nacionales e internacionales y visibilizar los desafíos que como país tenemos pendiente en cada caso van a llegar a Lima expositores reconocidos de Brasil de Argentina de Chile para las diferentes mesas de trabajo para conferencias magistrales que se van a realizar aquí en el Museo de la Nación continúa su recorrido en esta feria el jefe de Estado acompañado por la primera dama de la Nación Nadine Heredia módulos que van a permanecer a lo largo de esta semana y donde la familia peruana va a poder recibir la información necesaria para el desarrollo el bienestar la buena salud de los niños que se van a luchar contra la anemia hay que ver que lo pongo que lo pongo claro que sí por eso se garantiza damos dos cucharadas de comida y luego proseguimos con el resto de la vida acompañado por la ministra de desarrollo e inclusión social Paola Bustamante quien viene explicando en qué consiste la labor de estos módulos que van a permanecer a lo largo de esta semana son niños atendidos por este ya son los cunamás presidentes de infraestructura estamos acá con amás y también ministerio de educación en lo que es la atención de 0 a 3 años nosotros organizamos el espacio para prover aprendizaje y tenemos diferentes juegos que ayudan justamente a desarrollar su pensamiento simbólico su motricidad su exploración pero a la vez también nos interesa mucho trabajar el vínculo afectivo entonces en los momentos de cuidado que es el momento de cambio de pañal ese es un cambiador de pañal por ejemplo en el momento de descanso no, el verde ese es un cambiador de pañal se abajó justamente para que los niños puedan desarrollar su feminidad entonces la mirada el contacto de los cuales continúa entonces el recorrido de esta feria didáctica en el marco de esta semana de la inclusión social los niños aparte de toda la exploración que pueden hacer y luego pueden desarrollar su salud El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es un organismo rector de las políticas nacionales que promueven el desarrollo y la inclusión social su misión cabe recordar es garantizar que las políticas y programas sociales de los diferentes sectores y niveles de gobierno actúen de manera coordinada de articulada para cerrar las brechas de acceso a servicios públicos universales de calidad y de acceso a las oportunidades que abre el crecimiento económico y de acceso a las oportunidades y de acceso no se trata la inversión Del 27 al 31 de octubre, entonces, se va a desarrollar la Semana de la Inclusión Social en nuestro país. Ha culminado ya, al parecer, este recorrido de la feria, acompañado del Presidente de la República, de la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, y de la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Álvaro Buzamante. Presidente, ¿cómo está? Buenos días, señor. Estamos acá celebrando el tercer aniversario de la creación del MIDIS, y quiero resaltar que una de las grandes obras del gobierno es la creación de una política social, que es lo que necesitábamos todos y todas, particularmente los millones de hombres y mujeres que viven en el interior del país, y que requerían el acompañamiento del Estado. Este acompañamiento del Estado lo estamos haciendo bajo una estrategia que nos permite atender el ciclo biológico de la persona y la familia, desde la etapa prenatal hasta la adultez mayor. Así que, en ese sentido, hemos creado una serie de programas, como Oveja 18, Pensión 65, Cunamás, Jalí Warma, y hemos fortalecido otros programas como Juntos. En Juntos encontramos aproximadamente 350.000 beneficiarios, hoy superamos los 820.000 beneficiarios. Hemos creado el FICE, como un programa de inclusión social energética, para trabajar el tema del gas barato. Hemos creado el FONIE, que es el Fondo Nacional de Inclusión Económica, para hacer trabajo de desarrollo de infraestructura en las zonas del BRAEN, Alto Guayaga y zonas de frontera. Y hemos creado otros programas más, en los cuales también los programas son transversales a todos los sectores. Todos los sectores tienen algo que hacer, tienen una tarea que hacer en lo que es la inclusión social. Así que, en ese sentido, quiero agradecer a la presencia de ustedes, que nos ayuden a celebrar para el pueblo peruano este ministerio y esta política de inclusión social. Presidente, cambiando el tema de sus propresiones respecto a la captura del señor Benedicto Cemento. Bueno, felicito a la labor de la Policía Nacional del Perú y a la labor del ministro Burresti, que están dando resultados. Y es importante que en esta tarea, como para los siguientes también, que la policía está buscando, haya la colaboración estrecha del Ministerio Público, a fin de que no se detengan por trámites administrativos, una captura que todos hemos estado esperando, inclusive la prensa, ha estado postada en el grupo aéreo número 8. Pero por trámites administrativos en Arequipa, entre la fiscalía, se ha demorado. Pero el hecho es que ya está capturado y creo que es una buena noticia para el país. Presidente, las últimas declaraciones del expresidente chileno, Salud Neira, ¿quién señaló sobre el triángulo terrestre marítimo también? Bueno, la posición peruana es clara, coherente con lo que está explícito en el Tratado del 29, el triángulo terrestre es territorio peruano y vamos a hacer todo lo necesario, vamos a aplicar todos los mecanismos que tenemos para defender esta tesis y esperamos que el gobierno de Chile lo pueda comprender como hemos venido solucionando los temas como el diferendo marítimo en el cual el Perú ha logrado el reconocimiento de más de 50.000 kilómetros cuadrados de mar territorial, de mar de dominio marítimo. Yo creo que es importante defender y tener claro lo que decimos nosotros más que estar juzgando lo que dicen nosotros. Bien, la palabra del presidente de la República, Ollanta Humala, quien de esta manera ya se retira del Museo de la Nación, donde se ha inaugurado la Semana de la Inclusión Social. Ha de cumplir el jefe de Estado otra actividad en la Casa de Gobierno. Así que nosotros retornamos a Estudios Centrales. Muchas gracias a nuestro compañero Omar Figueroa. Se ha inaugurado entonces la tercera semana de la inclusión social que se inicia el día de hoy y culmina este viernes 31 de octubre en donde se va a profundizar y difundir todas las políticas públicas relacionadas al tema de la inclusión social. Hasta aquí el avance informativo. Siga con nuestra programación.